Hola, hola, bienvenidos a Cari y su Sazón. ¿Cómo están? Espero que todo esté bien. Yo les digo que, bueno, ahí la vamos pasando, estoy más tranquila. Como que te vas aclimatando a las cosas y bueno, no hay de otra. Mi gente, quiero decirles, vieron que me pinté mi pelito. Mi sobrina estuvo ayer aquí, las mujeres estaban trabajando y yo tenía el tinte comprado. Y le dije, oye, échame esto en el pelo ahí. Y bueno, me quedó bien, ¿verdad? Lo tenía mi amarillo, tenía la cabeza anaranjada. Y bueno, y otro cambio, miren, me quité el Bluetooth. Una amiguita mía me dijo, Cari, mija, quítate el Bluetooth cuando vayas a grabar. Y entonces, bueno, seguí tu consejo, Sailin, me lo quité. En verdad, yo me hacía la idea que yo era Eva la trailera. Y por eso me dejaba el Bluetooth puesta. Bueno, mi gente, dale las gracias a todos. Quiero contarles que hoy fui a Sedan y a Navarro, buscar una medicina ahí que necesitaba ahí. Y se daba para láminos. Y una señora me conocía y me dijo, mira, esto es Cari, esas son de YouTube, qué sé yo. Vale, esto es de la fama, como me estoy haciendo famosa. Tengo que tener cuidado con lo que hago con la calle porque me descubren. Bueno, ya, decirles eso nada más. Y contarles que ya somos más de 2.500 suscriptores, que les doy las gracias a todos. Y vamos a hacer hoy un pollo napolitano. Sé que les gustaron los puestos ayer. Yo sé que les gustaron porque me comentaron mucho. Y bueno, hoy les voy a decir que vamos a hacer un pollo napolitano. Es de lo más fácil de hacer y de lo más rico. A mí me encanta. Modestia aparte, cuando yo sea grande voy a tener muy buen apetito. Pero bueno, como les digo, yo no me como todo lo que hago. Porque si no estuviera, ya ustedes saben. Y este cuerpo divino y cultural hay que cuidarlo, ¿verdad? Bueno, nada, decirles que vamos a hacer hablando serio. Vamos a hacer un pollo napolitano. Se puede hacer con pollo deshuesado o con pechuga. Yo como tengo pechuga descongelada, pues lo voy a hacer con pechuga. Yo casi siempre tengo pechuga a mano porque mi nieto, la única parte del pollo que se come es la pechuga. Entonces, para cuando él grite que quiere pollo, partir con las grandes estrellas y hacerle la pechuga. Entonces, voy a aprovechar y voy a hacérselo con las pechugas. Queda muy rico. Y es muy fácil de hacer, es facilito. Y queda, miren, espectacular. Entonces, bueno, ya sin más, darle las gracias a todos y decirles que le mando un saludo a todos, Sonia. Espero que te recuperes pronto, mi amiga. Dios mediante, tú verás que te vas a recuperar. Cuando uno pasa una cirugía, tú sabes, los primeros días son muy malos, pero tú verás que te vas a poner bien. Muchos saludos a todas. No las menciono a todas porque se me olvida alguna y después paso pena. Pero bueno, ustedes saben que las quiero a todas porque yo sé que todos me quieren a mí, que hemos hecho ya una amistad aquí. Y ya tenemos un clan, ¿ok? Ajá. Y entonces, bueno, nada. Vamos a hacer el pollo napolitano. Acuérdense, a los nuevos suscriptores, tocar la campanita. Cuando se suscriban, tocar la campanita para que le avise cuando haga algún videito. Y entonces, bueno, me dicen si les gusta mi nuevo look, mi pelito, cómo me quedó. Me dicen si les gustó, cómo me quedó. Y bueno, mi gente, las quiero a todas. Porque si sigo aquí sentada hablando. Sigue, sigue, sigue y no paro. Bueno, muchos saludos a todos. Y sin más, vamos a cambiarnos el atuendo y meterle mano al pollo napolitano, ¿ok? Besotos para toda mi gente. Bueno, mi gente, pues ahí tengo todos los ingredientes listos para hacer el pollo napolitano. Miren, lo pueden hacer con el pollo deshuesado. O sea, pueden coger el muslo con un contramuslo y deshuesarlo. Pero, como yo tenía, porque lo principal es que no tenga hueso, ¿ok? Pero como yo tenía pechuga, yo lo voy a hacer con pechuga. ¿Ven? Ya yo aquí tengo cuatro pedazos de pechuga. No bistec, fíjense que no es bistec. Es pedazos de pechuga. Ok. Lo pueden hacer, ya les digo, con deshuesar el pollo. Pero bueno, si yo tenía pechuga lista, ya lo hago con la pechuga. Entonces, voy a usar sal, pimienta, cebolla, una rodaja de cebolla blanca. Que también es al gusto. Aquí tengo zumo de limón con ajo picoteado. Aquí tengo cinco cucharadas de puré tomate. El puré tomate voy a usar la salsa esta de Guamma. Porque alguna salsa que tenga sabor. Esta de pizza es la que voy a usar. Ustedes saben que esta marca es buenísima. Bueno, aquí entre ustedes y yo, para mí, la marca buena es la que uno pueda comprar. Así que, yo con esa de Guamma resuelvo. Y tiene sabor. Entonces, lo primero que voy a hacer es echarle el adobo del limón. Ustedes saben que siempre les digo que para el pollo me gusta el limón. Echarle el adobo del limón con los ajos picoteados. Y rociarle un poquito de pimienta. Vamos a virarlo, para que coge un poquito de pimienta por abajo. Ahí. Ah, y me falta que lo tengan en el frigidaire. Extraño, eh, que no me se me olvide algo, ¿verdad? Si no es la salsa. Voy a usar también, que es lo principal que lleva. Cuatro bolascas de queso. Que esto lo voy a usar al final, por eso es precisamente que las tenía en el frigidaire. Entonces vamos a usar cuatro postos de pollo. Cuatro bolascas de queso. Cinco cucharadas de puré de tomate que tenga sazón. Pimienta. Sal y cebolla. Ahora esto yo lo voy a dejar por lo menos una hora para que se adobe. Lo vamos a dejar por lo menos una hora en el adobo para que coge el sabor. Y después, entonces, ya les voy a enseñar lo que, el segundo paso que vamos a dar. Así que ya ustedes saben, para hacer un pollo napolitano, pollo deshuesado o pechuga. Si vas a hacer cuatro postas, pues usas entonces cuatro lascas de queso. Puré, que esté sazonado. Sal, pimienta, cebolla. Y también, tengo unas hojitas de perejil, pero como eso se lo voy a echar al final, entonces lo vamos a dejar. Así que, ahora ahí, el otro paso, lo vamos a seguir después. Ahora voy a tapar esto. Lo voy a poner en el frigidaire alrededor de una hora, para que coja buen sabor. ¿Ok? Y en una hora, sigo con ustedes. Bueno, miren, entonces como pueden ver, ya yo aquí eché poquita grasa en la caldera. Ya la tengo con la candela bajita y con poquita grasa. Ahora ahí, vamos a echar a cocinar las pechugas. Con poquita grasa y a fuego lento. Vamos a cocinar los pedazos de pollo. Aquí le vamos a echar todo el adobo que quedó, para que se cocinen bien. Entonces, ahora ahí las dejamos que se cocinen con la candela bajita. ¿Ok? Agregamos las tapas. Con ese poquito de grasa nada más. Y las dejamos ahí, a fuego lento. Hasta que se cocinen. Ahorita lo viramos, que se doren por un lado y se doren por el otro. ¿Ok? Es increíble, ¿verdad? El agua que suelta la carne cuando se está cocinando. Por eso que no se le puede echar agua, porque esto es para que quede seco ahí. Es increíble el agua que suelta la de ella misma. Aparte de como se le echó el adobo. Ya ven, ya se quedó en la grasa nada más. Ahora vamos a esperar a que se doren por un lado, para entonces después dorarlo por el otro. Para que queden bonitas, bien doraditas. Pero ya está cocinadito ya. Entonces, como ya están doraditas por ambos lados, ya las vamos a sacar de ella. Para darle el otro paso. Entonces, como ya están listas y doraditas, con esta misma grasa vamos a embarrar la bandejita esta. Porque ahora las voy a poner en el horno. Para hacer que se gratinen ahí en el horno. ¿Ven? Entonces ahora, antes de ponerla ahí, la vamos a embarrar de el puré de tomate. Que por eso les dije que tenía que ser sazonado, porque, para que le dé sabor, ¿ves? Va a sobrar el puré de tomate. Pero bueno, no importa. Más vale que sobre, y no que falte. ¿Verdad? Así que... Así que... Me embarramos bien del puré. ¿Ven? Nos colocamos aquí. Bien separaditas ahí. Una de las dos de la otra. Vamos a poner esto aquí. Entonces ahora, le vamos a poner el queso arriba. Vamos a ponerle la lasca de queso arriba. Si ustedes quieren, le pueden echar menos queso. O sea, más finita la lasca de queso. Y ahora le vamos a poner unas roditas de cebollo. Y ahora ustedes saben, ¿para dónde va? Para el horno. Para gratinarle todo, sí. Que queden bien. Ay, como a mí me gusta la cebolla. ¿Ven? Ahora sí, va para el horno. Bueno, como ven, ya lo puse ahí en el horno. Lo puse en 250 y lo puse en 10 minutos. Si acaso necesitaría un poquito más, entonces después veremos. ¿Ven? Ya está puesto ahí ya. Ya está. Ya ustedes pueden ver ahí. Entonces ahora vamos a cerrar el horno. Y ya veremos ahí entonces... En 10 minutos. En la... En la temperatura de 250. ¿Ok? Si acaso necesito más, entonces les dejo saber. Vamos a ver ahí cómo va quedando. Por aquí les voy a ir enseñando cómo va quedando. ¿Ok? Miren ahí cómo va derritiendo el queso. Yo lo pongo en la parte de asad porque... Este horno me lo compré hace poco. Todavía no lo entiendo muy bien, para que sepan. Pero según dicen las instrucciones... Dice que para... Para derretir queso y eso, es mejor ponerlo en la parte de asad. Y como ya esa pechuga está cocinada, pues lo que se necesita es nada más... Que derrite el queso. Mira, como ustedes pueden ver, ya tiene todo el queso derretido. Vamos a... ¿Ven? Cómo está quedando. Ya en unos momenticos el horno se apaga. Con 10 minutos dio bien para... Para que se hiciera la temperatura de 250 para que derritiera bien el queso y todo por arriba. Entonces, como pueden ver, ya lo saqué del horno. Ahora lo vamos a poner en el plato. Vean como quedan bañadas en... En el queso. Vean como van. Yo siempre les digo lo mismo. Ningún perro lambiando engorda. Pero se han inventado, ¿verdad? Se han antigueno. Entonces, ahora, le vamos a echar por arriba unas hojitas de perejín. Que fue lo que yo les dije. Aquí voy a usar unas hojitas de perejín para adornarlo. ¿Ven? Ya. Suficiente. Entonces, ya ahí tienen listo el... El pollo napolitano en la sazón de carne. Ahora yo les voy a poner la cámara aquí de frente para que puedan ver bien cómo queda. Hasta ahí yo creo que lo ven, pero bueno. Para que lo vean bien. Bueno, pues entonces, ¿ven? Ya tienen listo ahí el pollo napolitano en la sazón de carne. Al modo como yo lo hago. Quizás ustedes lo hagan de otra forma, pero bueno, así es como lo hago yo. Ya pueden ver. ¿Qué queso usé? Usé el monster. No sé si lo dije bien, porque ustedes saben que yo con el inglés estoy perdida en el llano. Pero bueno, usé el queso monster. Miren qué lindo me quedó. A mí me gusta. Espero que a ustedes también les guste. Esta basurita de... Que le caigo por aquí al lado. Hay que quitarse aquí para que luzca bonito. De... Del mismo perejino. Entonces, bueno. Ahí, quieto en base. Espero que les guste. Sea otra cosa distinta. Espero que les guste. Y bueno, pues me dejarán saber qué les parece mi pollo napolitano en la sazón de carne. ¿Ok? Bueno, mi gente. Un feliz día a todos. Los quiero mucho. Y me dejan saber en los comentarios si les gusta o no les gusta mi pollo napolitano. ¿Ok? Besos para todos. Los quiero. Y recuerden, si les gustan mis videos, suscribirse y tocar siempre la campanita para que les avise cada vez que haya un videíto. ¿Ok? Bueno, mi gente. Chao. Chao.